Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros otra cerradura de vehículo, en este caso una diferente a las que hemos tratado hasta ahora, Peugeot 406 es el modelo, como veis el formato es muy aparatoso, creo que no se puede separar de todo este soporte, esta sería la cerradura, esta sería la leva, y creo que antes... esta se puede desmontar, es una gran ventaja, creo que no había desmontado ninguna hasta ahora, yo creo que lo ideal es ver antes algunos aspectos constructivos de la cerradura, que son la clave para para el ganzuado, la tengo ya vacía, aquí están los los slider, es una cerradura de slider, fijaros, ahora estaría vacía, los slider están aquí, quería mostraros uno de los slider, para que veáis que tiene puertas falsas, aquí lo tenéis, la llave... vamos a ver... la llave interacciona con este escalón de aquí, este otro lo que hace es, ahora lo veremos, comprimir el muelle, y como veis tiene una especie de puertas falsas, o aserraduras, aquí en el borde, aquí, aquí, en las cuatro esquinas, y aquí también, eso es interesante, añade dificultad a la apertura, pero en este caso no es lo más complejo de esta cerradura, son 10 slider, como podéis ver aquí, luego os detallaré el posicionamiento, lo más interesante de esta cerradura, es un sistema que tienen otras también, y es que si haces demasiada tensión, o si haces tensión en el cilindro, el cilindro gira loco, y no te permite ganzuar, cuando haces tensión, simplemente gira él, pero no gira la leva, lógicamente, quiero que veáis ese sistema un poco, porque como os digo, es lo más difícil de esta cerradura, vamos a sacar el cilindro, le he quitado ya un seguro, un muelle que lleva aquí, lleva un alambre para evitar que se pueda desmontar, ya lo he quitado, fijaros, esto sería el cilindro, que va alojado ahí, ahora el cilindro ya se puede se puede desmontar, y vamos a ver una pieza que queda aquí detrás, todo este conjunto de aquí, vamos a ver cómo puedo arrojar luz, todo esto es muy interesante, vamos a sacar esta pieza, porque para que la leva pueda girar, esta pieza de aquí tiene que bajar y meterse, si veis, está bloqueando contra el cuerpo, fijaros que aquí, esto tiene movilidad, ahora le he hecho saltar, al intentar comprimirlo ha saltado, aquí detrás tiene un muelle, esta pieza, por lo tanto, tiene la capacidad de moverse así, y cuando se mueve, libera el rotor y entonces se puede se puede mover el rotor respecto a este cuerto, vamos a ver cómo conseguimos que esa pieza, que esta pieza baje para abajo, vamos a ver, vamos a sacarla, la vamos a dejar fuera ahora mismo, fijaros en la parte trasera del rotor, la posición original sería esta, y tiene esta pieza aquí, esta pieza va aquí, fijaros que aquí hay un hueco, ese hueco encaja ahí, en ese relieve, esto encaja así cuando está aquí dentro, y para que esta pieza baje para abajo, ahí tenéis, tiene que girar, ahora he girado el... vamos a quitarlo, si yo giro, baja para abajo y si lo vuelvo a centrar, sube, ahí lo tenéis, claro, para que eso gire, tienes que haber ganzuado la cerradura, aquí estarían todos los slider colocados, si tú haces tensión, esto no gira suficiente como para que la pieza esta baje, y si tú haces tensión, esto no gira suficiente como para que la piedra, la pieza esta baje, gira un poquito, la pieza no baja y vamos a montar esto, quizás aquí haga un corte, hay veces que cuesta montarlo, bueno, ya he metido esa pieza cargada a muelle aquí, resumiendo para que veáis, para que pueda girar esta pieza, este elemento de aquí cargado a muelle, con toda esta pieza, tiene que bajar, para que ese elemento baje, vamos a meter esta en su sitio, ahí está, para que este elemento baje, todo este conjunto tiene que empujar hacia abajo, y para que eso suceda, el rotor tiene que girar, ahora ya he metido aquí todos los slider, con lo cual no puede girar si no metemos la llave o lo ganzuamos, ahora el conjunto estaría cargado tal y como está en la cerradura, y si intentamos hacer tensión más de la cuenta, lo que sucede es que salta, ahí lo tenéis, salta, se mueve el cilindro, pero la leva no gira, eso es porque lo que ha sucedido es que simplemente este elemento con esa pequeña muesca ha saltado de aquí y se ha puesto a girar en este recorrido hasta volver a engranar, pero la leva no se ha movido, no ha girado, no ha hecho este movimiento, necesitamos ganzuarlo, necesitamos que esta pieza baje para abajo, que comprima este elemento de aquí para que engrane y podamos mover la leva, vamos a introducir todo el conjunto en la cerradura, en el soporte, vamos a colocarlo en el aprieto, y vamos a intentar ganzuarlo, para luego desmontarlo y que veáis que está todo dentro y funcionando, bueno, vamos a ello, bueno, ya la tengo aquí colocado en el aprieto, voy a utilizar este tensor, este es un tensor hecho con varilla, de la que llevan los motores para medir el nivel de aceite, es muy fuerte y suficientemente ancho como para controlar ahí el boca llave, aunque no queda demasiado ajustado, no es el óptimo, voy a utilizar esta ganzúa de Uck, de un set de ganzúas específico para cerraduras de vehículos, ahí lo tenéis, es una pala como las de multipunto, pero montada sobre un cuello como el de los de SRTAC, que me permite hacer fuerza y mover los slider, tenemos cuatro grupos de slider, superiores derecha e izquierda, inferiores derecha e izquierda, los de la izquierda, superiores e inferiores, son dos, dos inferior, dos superior, y a la derecha tenemos tres superior y tres slider más inferiores, dos, dos, tres, tres, un total de 10, los inferiores se mueven hacia abajo, y los superiores se mueven hacia arriba, vamos a intentar hacer una vista con la linterna para que podáis verlos, ahí está, yo creo que se podrán ver, ahí tenéis los inferiores, derecha e izquierda, y ahí tenéis los superiores, a un lado y al otro, ahí están, hay espacio, el bocallave es amplio, ese no es el problema, la herramienta permite manejarlos con facilidad, el problema es la tensión, como os he explicado, tengo que ir con una tensión muy leve, eso favorece para colocar los aserrados, las aserraduras que tienen los slider, pero esa especie de puertas falsas, pero es tan poca la tensión que permite hacer que hay dificultades para tener un buen feedback, me imagino que la Lissi es más cómoda, porque da mayor punto de apoyo, no lo sé, no la he probado, pero bueno, vamos con ello, vamos con los inferiores de la izquierda, primero y segundo, ha hecho un pequeño clic, vamos con los superiores, pide, hay un clic, segundo un clic, dos, muy sonoro, se coloca, voy a ir aumentando la tensión, compruebo de nuevo los inferiores, ahí, el segundo ha hecho un clic, se ha quedado colocado, superior, de nuevo, vamos a comprobar, ahí está el segundo, ahí el primero, parece que sí, vamos a pasar a los de la derecha, ahí, el primero inferior ha hecho un clic, segundo, segundo ha hecho un clic, espero no haberlo pasado, ha hecho un clic y se ha quedado ahí, pero tiene un tacto muy malo, ahí está, voy aumentando ligeramente la tensión, pero aún así es muy baja, primero superior pide, ahí, de nuevo, otro clic, segundo un clic, pide más, dos, tercero, un ligero clic, primero pide, ahí, ha hecho otro clic, espero no haberlo pasado, vamos a ver, primero, segundo, no localizo el primero, no, ese era el segundo, ahí está el primero, segundo, segundo, voy a tocar los inferiores, ahí, el primero, segundo, tercero, un clic, creo que me había dejado de tocar este tercero, ahí, otro clic, ha dado un avance el rotor, no sé si por qué me he pasado de tensión, vamos a ver, vamos a repasar si me he pasado de tensión y he saltado el seguro, o porque se ha movido la pieza y efectivamente lo hemos ganzuado y lo he engranado, ahora vamos a ir viendo, voy a comprobar, no sé, no veo bien uno de los... uno de los slider, no estoy seguro de si me lo está tapando el tensor, parecen colocados, no lo está tapando el tensor, vamos a ver, primero, tercero, no estoy seguro de este segundo, primero, segundo, estos están, los de la izquierda están, ya está girando prácticamente, ahí ha dado un muy buen avance, vamos a ver si nos falta algo, segundo, ahora sí dan todos una sensación de colocados, probablemente me pueda ahorrar todo este chequeo, pero ya me ha pasado un par de veces de confiarme, creer que lo tengo, empujar, y que salte, vamos allá, yo creo que ya está, yo creo que lo tenemos ganzuado, vamos a girar por detrás, y vamos a ver si se mueve la leva, ahí, efectivamente, ahí lo tenemos, estamos moviéndola con lo que lo tendríamos ganzuado, accionaríamos el mecanismo y abriría la puerta, es muy difícil trasladaros lo sensible que es, al menos este bombín en concreto, a la tensión, yo me imagino, como veis está cargado a muelle, lo voy a dejar volver para atrás, había vuelto a cerrarse, me imagino que la herramienta LISI hace todo mucho más sencillo, pero, en este caso, tengo que ir comprobando muchísimo yo, tengo que cerciorarme de cada avance, y ir con muy poca tensión para conseguir esa apertura, vamos allá, vamos a intentar... voy a resituar la cámara en una posición más cómoda, voy a intentar desmontarlo de nuevo para que veáis que efectivamente está todo ahí, ahí está, es apasionante ver estas cerraduras, me parece una pasada ese sistema trasero que hace saltar el bombín, realmente está muy bien, dificulta el ganzuado porque... porque se salta y no es sencillo, vamos allá, vamos a ver si podemos sacar todo, aquí está, ahí tenéis esa pieza, esta pieza, que es la encargada de... cuando gira, comprimir aquí, hacer que esta otra pieza de aquí... vamos a ver... esta otra pieza que veis aquí, entre y así puede girar la leva, no es sencillo mostrarlo, lo que más me gusta es... esta pieza triangular de aquí, esa pieza... que baja... esa pieza que está aquí, esto estaría aquí, y esa pieza triangular... interacciona con esta otra, cuando ésta se aparta al girar, esa entra, baja... esta pieza pasa de esta posición a esta posición, y al bajar esta parte de aquí, comprime aquí, esto está cargado a muelle, lo habéis visto, este baja y puede girar lo que es la leva, es apasionante, bueno, vamos a ver los los slider, no es sencillo mostrarlo, pero me gusta, me gusta mucho, muy sencillo y muy eficaz, bueno, aquí tenéis 5 y 5, todos los slider, no los voy a sacar porque no quiero desordenarlo, vamos a sacar uno, o sí, vamos a sacar uno total, voy a utilizar una bandeja de discos, vamos a ver cómo nos podemos organizar, vamos a colocar los inferiores aquí, y los superiores aquí, me parece que luego tendré que tirar de vídeo para volver a montarlo, ahí está, y los muelles, ahí tenemos el resto de muelles, ahí hay dos, se van cayendo, espero no perder ninguno, y básicamente eso sería la cerradura, esto está remachado, una pasada, me encanta, vamos a ver, vamos a ver más en detalle un poco las aserraduras, creo que es muy interesante, fijaros porque tienen... vamos a ver... esta sería la parte que interacciona con la llave, es la parte que yo he estado empujando desde esta posición, tenemos aserraduras aquí, aquí y aquí, para que cuando movamos esto se enganche en el cuerpo, en el cuerpo de la cerradura, se engancharía concretamente aquí, en este borde de aquí, y cada una viene numerada, me imagino que son las las posiciones, vamos a verlas, 13, 12, creo que he visto por ahí antes un 22, esto es un 12, esto no leo bien porque es un 13, 23, la verdad es que no sé, 12, 24, no sé si es que hay tantas alturas o realmente... perdón, he dicho que esto interaccionaba con la llave, y no es así, yo no estaba tocando esto, esto interacciona con el muelle, lo que yo estaba tocando es este escalón, lo muevo, toco aquí, y es lo que interacciona con la llave, perdonad que me he equivocado al verlo desmontado, es esta parte de aquí la que interacciona con la llave, esto interacciona con el muelle, esa parte de ahí es la que apoya en el muelle, y empuja para abajo el muelle, y hace que suba el slider o baje, y bueno, esto es la cerradura básicamente, me encanta, intentaré conseguir más, esta en concreto es de un Peugeot 406, fantástica, e intentaré conseguir con llave para que podáis ver la llave, y esta ha sido su apertura ganzuando slider a slider con una herramienta manual, sin herramienta dos en uno decodificadora, espero que os haya gustado, os haya resultado tan interesante como a mí, y hasta la próxima, un saludo así que el resto de videos de la parte del video le damos que podáis ver el video, y entonces vamos a ir acá, vamos a ir acá. así que vamos a ir acá, vamos a ir acá.